Bueno, buenas noches. Bueno, yo creo que ha sido un partido con muchos altibajos, tanto en el aspecto ofensivo como defensivo. En el primer cuarto el Barça empezó muy acertado, anotando mucho de... al 6.75, perdón, cogieron una ventaja que parecía difícil de volver y sin embargo fuimos capaces. En el descanso hablábamos de que teníamos una oportunidad de ganar el partido, que habíamos hecho un esfuerzo por volver. Luego la segunda parte transcurrió, bueno, pues no con muchas ventajas de ellos, siempre delante, pero sin esa distancia que rompiera el partido definitivamente. Y yo creo que faltando, bueno, por cinco minutos nos faltó acierto. Hay tres acciones de tres, varios tiros libres que fallamos y ellos afraguaron una ventaja que luego al final se... Bueno, pues antojó difícil de volver, sin embargo, bueno, pues no nos dejamos ir, seguimos peleando. Yo creo que es un partido para quedarnos con lo mejor que ha sido de nuevo ver el pabellón volcado y animándonos. Ojalá muchos años sigamos recibiendo al Barcelona en nuestra casa, porque eso quiere decir que seguimos jugando una de las mejores ligas del mundo. De nuevo, como siempre, felicitar a la gente por todo ese apoyo y animarlos a que el año que viene vuelvan a darnos la energía necesaria para conseguir que este proyecto siga en la ligandesa. Bueno, ahora estos días serán días para la edición y para las despedidas seguramente. Y bueno, pues para... Después de un ano, crédeme que duro e longo, vos o vive a chedes aquí con nos también, esa vez eso duro que foi. Bueno, pues ahora esta semana vindeira, pues será tempo de eso, de lecer, ¿no? Pero, lógicamente, como siempre, y siempre falamos do mesmo, o clube non para y seguirá a traballar arreo para intentar facer ano que ven, de nuevo, de nuevo un proxecto que seña a quen de conquerir los objetivos que nos marquemos. Después de unha temporada tan durada, sobre todo este final de festa, ¿recompensa todo o cumplido? Sí, sen dúvida. A mente moi xabia e enseguida esquece o malo, ¿no? Pero vos sabedes que fai unha semana, estábamos aquí, pues 24 horas e 2 horas, estábamos aquí, bueno, empezábamos ahora, ¿no? A xoito, me parece que empezamos o sábado pasado, un partido que era moi, moi, moi importante para nós, ¿no? Bueno, pues, lógicamente, ao final, as ledicias, pues, superan as penas, ¿no? Pero que foi un ano difícil, difícil e duro, ¿no? Por la xente que se mancou, por los problemas que tivemos. Pero, bueno, ao final, o que nos queda é o sorriso de o deber feito e de ver que, bueno, pues, que esto siga adiante, ¿no? Gracias ao apoio de tanta xente, do clube, do Consello de Administración, dos esponsos, de todo o que fai posible que Obrado Iro exista como proxecto ACB. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!